Muy bien, este es el grupo, el grupo Honduras, actualizado por líderes, Maynor y muchos de sus otros colíderes, muy buenos atacados, Triflu. Hemos iniciado la operación Fortaleza, donde ya varios han atacado, he visto unos que han hecho buenos ataques y otros que han fracasado en algunos. No estoy hablando de este ataque de... ... 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 Aquí va Boo tirando dentro de esta iglesia con esa cohetes Me he visto que no me voy a dar ya porque hay Vamos viendo los ataques 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 Tiene aproximadamente un millón de videos Tiene un millón de videos Muy bien, este es el grupo de duras, aquí ya hay unas reglas donde tenemos que hacer 35 entre por semana, aunque llegue a 50 sea suficiente, pero la verdad todos nos tratamos que nos ayudamos a ir a pasar, pero la verdad es que no es muy bien, sino que no es muy bien para pasar, sino que es la misma información que está para poder abrir operaciones todos los días. La última operación fue Fortaleza, y ahora estamos haciendo una fortaleza y No podemos rezar todo esto en el barco En el aire Hemos sido atentado pero Han llegado a los 35 A los comisiones militares de la policía Y... ...y... 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 ...y.. ...y... 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 ...hace mucho ... ...y ahorita... ...y... ...entonces... ...vemos... ...que... ...que... ...les hace mucho ...cada uno se baja a uno ...todavía... ...queda... ...quedan 40... ...por... muy buen cliente muy buen grupo queramos ver si ataque a alguien para bueno creo que están trabajando vamos a seguir después ha sido listo pero ahorita con fortaleza como destruir fortaleza no 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 no